¡Ahí tiene, gran hijo de puta! Un regalito made in Colombia. ¡Pator! 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 ¡Tráete al matasano! ¡Llama al doctor rápido! ¡Torriqueanle a toda la raza que busque al cabón de cerca! ¡Al que me lo traiga lo voy a hacer millonario por siempre! ¡Búsquenlo! ¡Rápido! ¡Bájalo! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Pator! ¡Cuarenta! ¡Tráete al doctor, carajo! ¡Rápido! ¡No! ¡Cubre! ¡Puere mi chamarra! ¡Tranquilo, patrón! ¡Tranquilo! ¡Todo está bien! ¡Ya, doc! ¡Ya! ¡Ya estuvo! ¡Ya, abrase! ¡Páguenle! ¡Cuarenta! ¡Chitón, doctor! ¡Ya sabe! ¡No! ¡Ay, patrocito! De veras que no sé a qué santo se encomendó para salir librado de todo esto. ¡No! Yo me voy a encomendar a su santito... ...jomisimón. Arregla todo. Los federales están por llegar. Vámonos de aquí. ¡No se preocupe, patrón! ¡Los muchachos están arreglando! ¡Ay, pinche cabo! Yo no sé cómo le vas a hacer. Pero me lo hallas. Yo me lo quiero echar personalmente. Vámonos. Yo se lo traigo, patrón. ¡Vámonos!